Hola amigos, ¿qué tal? Anulan la sentencia que absolvió al congresista Guillermo Bermejo y deberá afrontar nuevo juicio. La Corte Suprema considera necesario reevaluar las pruebas que lo acusan de afiliación terrorista. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático, deberá afrontar un nuevo juicio oral tras anularse la sentencia que lo absolvió. El legislador enfrentará la investigación que lo acusa de estar afiliado a organizaciones terroristas. En un reciente fallo, el 29 de diciembre del 2022, el Tribunal Supremo alumnó la sentencia que lo absolvió a Bermejo y dispuso el inicio del juicio oral. Con esta resolución, el Poder Judicial declaró fundado los recursos presentados por el FICAR Superior Gino Quirós y los procuradores Milko Ruiz y Elmer Cruzado. De acuerdo a la Fiscalía, el legislador comunista debería ir a prisión por menos de 20 años, pues formaba parte del grupo terrorista Sendero Luminoso. La tesis inclusive narra cómo realizó viajes a campamentos subversivos en el Valle del Río N, Apurimac y Mantaro. Sin embargo, pese a las evidencias, la Corte indicó que los testimonios del exterrorista y las policías que realizaron las operaciones de seguimiento a Bermejo Rojas no eran suficientes, por ello la segunda sala penal superior nacional transitoria de la Corte Superior Nacional presidida por el juez Andrés Churrampi lo absorbió. En ese sentido, la Corte Suprema reevaluó el caso y testimonios que la sentencia fue errónea, por tanto dispuso que un nuevo tribunal vea el caso y valore adecuadamente las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video, si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima, chao, chao.